¡Saludos! Aquí Izun, con un vídeo más contra uno de los líderes de gimnasio de la liga Pokémon Costa Rica, esta vez contra líder de gimnasio A0. La pelea contra el líder de gimnasio A0 es dobles, 4 vs 4, así que decidí traer a mi Clefable con señuelo, a mi Rotom lavadora que tiene un poco de velocidad de aguante, para el Hitran que ya venía a venir, ya que antes de la pelea me había dicho el líder que se podía usar legendarios, ni Hydregon porque conoce Yamarada, además que también sirve genial contra el Metagross que veía venir, y finalmente Galeid, pero... Este Galeid, no es mi Galeid, fue un accidente, ok, sí, llámame irresponsable, pero sucede que me traje un Galeid que a saber de quién diablos es, el Galeid que me traje conocía desarme, hoja aguda, golpe roca, golpe roca, en fin, y bueno, finalmente a Bocajarro, fue un muy bueno y decente movimiento para Galeid, que por suerte tenía la mega piedra, Aún así, a pesar de todo esto de haberme traído el Galeid equivocado, el desconocido Galeid que no era mío logró hacer un buen trabajo, así que no tengo quejas al final de cuentas, con esto dicho, disfruten el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!